A tan solo un mes de haber sido presentada la iniciativa de ley para rescatar los cuerpos de agua en Tepic, como la Laguna de Mora y varios humedales, ahora ha sido anunciada la prohibición de pesca en este lugar, así como la utilización de su agua. Esto, luego de que se vio afectada el 27 de julio del 2017 tras romperse el dique debido a una intensa temporada de lluvias que hicieron rebasar su nivel de retención para finalmente desbordar. Actualmente sabemos que la cantidad de agua que se tiene no se puede hacer uso. Actualmente no se tienen esas condiciones todavía, no se pueden hacer como anteriormente se hacía, pues tampoco actividades recreativas ni mucho menos. Tenemos que seguirla cuidando y seguir conservando el estado actual. Este cuerpo de agua también forma parte de los más de 1.900 humedales que sirven como agentes reguladores del clima, por lo que ahora se busca reconstruir su dique y la represa de captación de agua, así como llevar a cabo su dragado. Anteriormente era un manto freático que de ahí se hacía uso para agua a las cercanías, tanto para mora como para 6 de enero. Hoy en día no se puede usar esa agua, ellos están llevando agua desde los pozos más cercanos, que uno es en la cantera y otro es en el área de Aramara. Nayarit ocupa el quinto lugar en extensión de humedales, de allí que deriven las acciones del rescate del sistema lacustre que a su vez beneficia a las zonas alejadas de la capital. La moneda está en el aire, sin embargo la interrogante sigue siendo la misma. A cinco años de haber desbordado, volverá la laguna demora a recuperarse. Alberto Cardona, Meganoticias.